Acá va saliendo Arimendi para atrás, tocando para el arquero, ya repaso con Matías Vallejo todos los resultados, todos, de la primera fecha de la apertura. El viernes arranca la segunda, el esférico viene por el costado izquierdo, la tiene Minesi jugando en el círculo central, va tirando a la derecha para Peña, la va a parar Peña, Peña va a meter el centro, está linda, viene el centro, peinó Ceballos, no pudo, insiste Álvarez, tiró, ¡está bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque, de Torque para mí Ceballos, para mí apareció el número 13 Ceballos, fue Peña, metió un buen centro como pedíamos en toda la noche, metió una pelota con rosca y bailada y con efecto, la fue a pelear Ceballos, en el punto penal en la zona caliente donde hierve la cocoa, la peinó a pena, la rozó, apareció por el costado izquierdo Álvarez, Álvarez con un zurdazo violento, la metió hacia el medio, un tiro cruzado que se podía ir afuera, pero la terminó empujando el delantero de Torque, para anotar para mí Ceballos, señores, el número 13 es Joaquín Ceballos, el gol que le está dando el empate al equipo uruguayo, a los 19 minutos del segundo tiempo ahora, Torque 1, Barcelona 1 en el Centenario. Había crecido paulatinamente el equipo de Montevideo City Torque, empezó a encontrar espacios en el fondo, impenetrable hasta el primer tiempo de Barcelona, acumulando gente en ofensiva, y esto es lo que te da la posibilidad de que cuando la agarran los de afuera, tengan a gente en el área, centro que no pudieron cabecear en el primer impacto, por el segundo apareció un hombre de Celeste, en el remate fue Ceballos que la terminó empujando, la importancia de tener hombres en la zona de influencia, donde se culminan las jugadas uno a uno, y es merecido por el trámite. Ávita, pasemos la vida, haz más fácil.